La semana pasada se estrenó en Netflix el documental Rompan Todo, en donde se pretende abarcar la historia del rock latinoamericano, desde sus primeros pasos hasta su situación hoy en día. Y la verdad es que puedo extraer unos cuantos puntos y comprender y concluir otros tantos. Comienzo de esta manera. Al culminar mis estudios en audiovisuales, mi compañera de equipo y yo decidimos realizar como trabajo para culminar la carrera un documental sobre la historia del rock venezolano, sobre el cual siempre tuve claro la historia que quería contar. Igual, habían puntos por afinar. Así, gracias al apoyo y a las exigencias de uno de nuestros tutores, fuimos dando en el clavo y aclarando aún más el cómo podíamos trabajarlo. Pero eso es historia para otra oportunidad. Lo que sí puedo adelantar es que el trabajo investigativo que venía realizando sobre la historia del rock venezolano, bien sea a través de libros, a través de historiadores, y diferentes artículos que devoré mientras estábamos en plena preproducción, e incluso antes, antes de yo siquiera pensar en la idea de realizar un trabajo audiovisual sobre este tema, me hicieron comprender un nuevo contexto del viejo y popular dicho, el que mucho abarca, el que poco ocupa, el que mucho abarca, poco ocupa. Ahora, citando el artículo del diario chileno La Tercera, rompan todo, no incluye a todos. Y ahora, ¿cómo hacerlo? Así, hay que comprender la necesidad de delimitar la obra y reducirla a los países que tuvieron más proyección con su pop rock en América Latina. Por eso tenemos como principales protagonistas a Argentina y a México. Luego también por allí destaca a Chile, por supuesto. Igual por allí destaca a Colombia con sus aterciopelados, también está equimosis, porque de equimosis parte Juanes, y pues, ¿quién no conoce a Juanes en América Latina? También está Uruguay y, por supuesto, Perú. Pero Perú es más un cameo. Los Psychos se convirtió en una mención obligada, porque son muestras, son las muestras fehacientes de que el punk nace en América Latina, y más específicamente, en Perú. Por cierto, y ahora que lo pienso, el punk fue prácticamente ignorado del documental. Solo está la mención de los Psychos. Y es que ni siquiera Ataque 77, siendo una banda argentina, siendo Argentina uno de los países protagonistas del documental, no recibieron mención, no recibieron... Sí, ni siquiera una mención que yo recuerde, o al menos Sentimiento Muerto de Venezuela con su post-punk. Digo, hablo solamente de Sentimiento Muerto por Venezuela, por considerar una banda que tuvo cierta proyección con todo y qué, dentro del documental, aparece dando declaraciones uno de los ex Sentimiento Muerto. Pero esto, creo que ya es porque él le produjo a Gustavo Cerati más que por su participación en alguna banda latinoamericana. Por lo tanto, en esos viajes entre polo y polo dentro de América Latina, o al menos entre los países que tuvieron más proyección con su pop rock en este lado del continente, vamos conociendo cómo se va desarrollando este nuevo género musical que ha llegado a nuestras latitudes, y su impacto para con la sociedad e incluso dentro de las esferas políticas, o dentro de los intereses políticos. Así que para mí, al menos hasta el cuarto capítulo, hay un hilo conductor bastante claro, y bastante bien desarrollado. En fin, para mí, el sexto capítulo no tiene un cierre orgánico en función a lo que se viene desarrollando, y menos una línea en función de cierre. Al menos algo que se vaya desarrollando durante todo el capítulo un poco en conjunción con el resto del material que vinimos observando en los capítulos anteriores. Me dan la impresión de que si bien sus realizadores tenían bastante claro el camino a recorrer durante el documental, parte de la historia que querían mostrar, lo cierto es que no tenían muy claro el cierre que se quería dar, cómo íbamos a llegar a, o cómo pretendían llegar a ese final, o cuál era el final, qué es lo que, con todo esto que se nos viene contando, hacia dónde nos quieren llevar, qué nos quieren decir para concluir. Siento que eso no estaba claro. ¿Cuál será el punto final del documental? Bueno, ahí vamos viendo sobre la marcha. Esa es la impresión que me da, que me da quizás un poco el quinto capítulo, pero mucho, por mucho, el sexto capítulo, de verdad, me desconectó completamente esta última parte. Aún así, debo destacar un punto que consideré importante y que cobra unos pocos minutos de desarrollo que me hizo como que recobrar la atención hacia este último capítulo. Y fue cuando hablan de el rock hecho por mujeres. De hecho, ese quinto y sexto capítulo para mí, insisto, es mi sentir como quien también estuvo detrás de la realización de un documental de corte musical, del mismo género incluso, en donde se pretende retratar la historia, el desarrollo de... de dicho movimiento, de dicho movimiento musical. Entonces, para concluir, si bien el documental obedece a un principio obvio, y es que las bandas de mayor proyección provienen de México, Argentina y Chile, en ese orden, entonces, el foco de atención debe estar allí. Salvo, por supuesto, algunos casos excepcionales, como por ejemplo, los psychos, que ya lo mencioné, o las bandas colombianas y uruguayas. Así que, insisto, hay que delimitar. No podemos vender este producto como el todo del rock iberoamericano, porque, como ya comenté antes, citando a este diario chileno, no están todos, ni de cerca. Ahora, fíjense de algo interesante. Si lo consideramos dentro de un contexto histórico, tomando en cuenta el momento en el que irrumpe, cómo se difunde y lo que comenzó a suponer dentro de un contexto político y social, entonces, mis amigos, ahí estamos nosotros. Pero no estamos. Entonces, sí o sí es como he comentado, es como he leído en varias críticas para bien o para mal sobre el documental. Aquí, estamos viendo, como con todos los documentales, la perspectiva sobre la historia del rock en América Latina de unas cuantas personas. Una historia con dos protagonistas, un secundario de peso, varios secundarios que quizás no tengan tanta relevancia, pero están allí haciendo algo, y un curioso cameo. En el documental, además de a Héctor Castillo, el ex sentimiento muerto, también encontramos a DJ Afro de los Amigos Invisibles, una banda que ha tenido bastante proyección a nivel latinoamericano. Así que, si hablamos de proyección, además de Los Amigos Invisibles, también tenemos a Desorden Público. ¿Cuántas veces no han girado a través del globo los desordenados? También, guste o no, están los caramelos de cianuro, y más reciente está la vida bohème, quienes tienen bien embolsillado un Grammy Latino. Si nos limitamos a historia, entonces, todo lo que se comenta allí, sucede de igual manera en Venezuela. ¿Y saben qué? Muchos de esos acontecimientos que suceden en México, en Chile, y en Argentina, bueno, no estoy seguro en Chile, pero al menos en México y en Argentina, suceden incluso un par de años antes en Venezuela. Y si hablamos de huella, pudiera hablar de Jorge Spiteri, a quien lamentablemente perdimos este año por complicaciones con el cáncer. Jorge Spiteri y lo que significó para la movida rock and rollera londinense a principios de los 70's. Tal fue la huella de Jorge Spiteri que hace unos pocos años, ya en esta década, fue el ganar donado con un Latin UK Award por su, justamente por su trayectoria musical. Entonces, insisto, amé los primeros cuatro capítulos, aunque durante su desarrollo como alguien que tuvo la oportunidad de estudiar con cierta profundidad la historia del rock venezolano y por supuesto con pequeños destellos del rock a nivel iberoamericano, por momentos me hizo sentir que faltaban detalles, faltaban cosas, pero bueno, como vengo diciendo, no se puede colocar todo, siempre algo se escapa, pero en base el sentir de rebelión, de que hay una contracultura tomando cada vez más fuerza, el miedo que parecían sentir algunos gobiernos al ver que su status quo parecía verse sacudido y no había manera de contenerlo, todo eso, todo eso está allí, todo eso es parte de la historia del rock, del cómo llega a nuestras latitudes y cómo comienza a sacudir los cimientos de la sociedad de entonces y es como en su momento el buen Alfredo Churión me comentó lo que sucedió en Venezuela sucedió de igual manera en México, en Argentina y en Chile la rebelión, el ataque, el hostigamiento por parte de los de los entes gubernamentales, todo esto, todo esto sucedió en estos países por igual en tiempos distintos, de pronto unos años más temprano que en otros, pero de igual manera se vio, se vivió de la misma forma. En fin, mis amigos, vean el documental, disfruten de la buena música que deja, además de que también es una ocasión perfecta para reencontrarse con muchas canciones que quizás tienen años, años sin escuchar, al menos así me sucedió y así reactualizan sus listas de reproducción y a fin de cuentas, a fin de todo esto, amigos, rock and roll y más nada.